El presidente municipal de Tapachula, Samuel Chacón Morales, informó que se iniciará con un programa para la rehabilitación de 40 calles en diferentes puntos de la geografía municipal, en la que se aplicarán 70 millones de pesos gestionados ante el gobierno del estado que encabeza Manuel Velasco Coello. Chacón Morales agradeció el apoyo que Manuel Velasco le ha brindado a Tapachula, por lo que estos recursos servirán para la pavimentación con concreto hidráulico de diferentes calles de mayor circulación para los tapachultecos. Detalló que se levantará el asfalto deteriorado y se pavimentará con concreto hidráulico de alta resistencia en la 14 Norte, en el tramo que comprende el crucero del Seguro Social hasta el edificio consular, así como la 16 Norte Sur desde la 9 Poniente hasta la Curva de la Muerte. Actualmente estas calles se encuentran en condiciones deplorables, pero el trabajo también comprende la construcción de banquetas, la introducción de agua potable y alcantarillas para poder ofrecer a la ciudadanía tapachulteca calles de calidad mismas que darán inicio este viernes. En ese sentido reiteró el cariño que el mandatario estatal le tiene a este municipio de la costa, por lo que agradeció la confianza de la ciudadanía, ya que el único objetivo que tiene esta administración municipal es modernizar a la ciudad y darle una vida digna a los tapachultecos y tapachultecas. Finalmente aseguró continuarán trabajando de manera conjunta con los tres niveles de gobierno para continuar en este proceso de transformación y modernidad de Tapachula, considerando que es la segunda ciudad más importante de Chiapas, por lo que se continuarán gestionando más recursos para ejecutar obras y atacar otros temas como son recolección de basura, alumbrado público y seguridad. Reportó para Tapachula Informa, Esteban Briones López.